Hello, mala mía que te llamé Me bebí unos tragos y estoy ebrio Cuando bebo tu nombre me sale En la pantalla del teléfono Como quemar que el número era incorrecto Solo me enganches, quédate un momento Sorry si marqué el número era incorrecto Se siente como un sueño pero perfecto Solo me enganches, da un minutito más Que no notan y que me dio contigo Siéntete orgullosa, no soy de llamar Pero me imagino tú y haciéndolo rico Y no hay nada que no quiero hacerte yo Dale baby, no seas mala, no digas que no Nada, yo sé que me pasé de tragos Pero aquí estoy la barra pensando Si te pudiera tener Sé que será fácil quedarme en tu piel Dame una noche que te quiero ver Es tuya completa Que llevo toda la noche recordándote Pensándote que estoy dándote De encima de mí, arruñándote Dime que sí que estoy esperándote Hello, hello, mala mía que te llamé Me tomé unos tragos y estoy ebrio Cuando veo tu nombre me sale solo En la pantalla del teléfono This is Frank Lewis Oh 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 No sé por qué a veces a mí me da la necesidad de llamarte Hace tiempo que te quería contar que baby de verdad estoy loco por darte So cuando enganchemos tirar ping, te juro que esta noche no va a tener fin Yo sé que esa es tu mujer manín, pero llamé sin querer y dijo que hoy me toca a mí Te pasa por tratarla como una cualquiera, la jalo por pelo cuando no coopera Le quito la ropa desde la escalera, me la pidió en la boca y nos matamos en la bellaquera Y como quiera se vino y me pidió que nuevamente se lo pusiera Me pone bella con tu cadera, baby tu jebo es pichadera, si se entera pues se entera Hello, es la mía que te llamé, me bebé y un par de palos estoy ebrio Cuando bebo tu nombre me sale, en la pantalla del teléfono Uh, como que marque el número incorrecto Uh, solo me enganches, quédate un momento Uh, sorry si marque el número incorrecto Uh, se siente como un sueño pero perfecto Ven y quédate un momento Yo sé que no es el momento Pero qué pena, te quiero aquí No me niegues si yo sé que quieres Imaginarte de espalda, como te apretó esa nalga Me grita que no pares ni me salga Aquí no hay rebacha que valga Sé que te gusta la idea, por eso no me engancho Pero si bebecita, me necesita Aquí estaré para cuando estés solita Un paseo por el condado, pista hacia la marina Y si sé tanto, lo hacemos en la cama o en la cocina Lo grito molestando a la vecina Yo fumando y tú brincándome encima Quedó tu espalda y yo se la codeina Dime si lo hacemos una realidad Hello, mala mía que te llamé Me bebé y unos tragos y esto me abrió Cuando bebo tu nombre me sale, en la pantalla del teléfono Oh, sorry si marca el número incorrecto Oh, solo me enganches, quédate un momento Oh, sorry si marca el número incorrecto Oh, no me enganches, quédate un momento Siente con un sueño, pero perfecto El imperio music Solísima que no es incorrecto